Disco Terraza la Acacia de Pinalito, Sabana Iglesia Presenta por primera vez La herencia de Eladio Romero Santos Se me ha perdido una muñeca Música de cuerdas remenida Ay mamá La herencia de Eladio Romero Santos Este sábado 25 de marzo, nueve de la noche En Disco Terraza la Acacia de Pinalito Lleva la pajarita pa' allá pa' que te de tu gustico Por ti Eso va a estar buenísimo La herencia de Eladio Romero Santos Óyela eh No te la pierdas Sábado 25 Este sábado 25 Disco Terraza la Acacia en Pinalito, Sabana Iglesia Reservaciones 809-272-0997 Y 809-498-3777 Invitan We have done Negro Pollo del Cainito con el popular Chavo a la Cabeza Levadero Pae Y Super Colmado y Repuesto Sambiori Esta noche llego aquí Con todo mi corazón En Pollo del Cainito Y Super Colmado y Repuesto Sambiori Y Unión de La Cainito